Hola, soy Albert, promotor internacional de Rubí y hoy os vamos a hablar de la gama de rodeles. Una de las grandes ventajas de las cortadoras de cerámica Rubí son su amplia gama de rodeles, lo que nos permite adaptarnos a cualquier tipo de material. Pero, ¿cómo elegimos el rodel adecuado para cada situación? Es más fácil de lo que parece. La forma tradicional de elegir un rodel es seguir las recomendaciones de un cuadro de Rubí que podemos encontrar en el packaging o bien en la página web de rubi.com. Como veis, aquí tenemos todos los diámetros de rodeles Rubí, desde el 6mm hasta el 22mm extreme, pasando por el 8mm, 10mm, 18mm y 22mm. Cada uno de ellos tiene una función y un material asignado. El 6mm lo usamos principalmente para el azulejo, el 8mm para el porcelánico, sobre todo el porcelánico liso, el 10mm para el grés esmaltado, conocido también como pasta roja, el 18mm se usa para el grés rústico o el porcelánico más difícil, el 22mm se diseñó específicamente para materiales difíciles de cortar y el Xtreme es un rodel específico para materiales rugosos, estructurados y o duros. Aparte de la clasificación por materiales, podemos diferenciar los rodeles Rubí según el ángulo del filo de la rulina. Como podéis ver, estos cuatro rodeles tienen un ángulo más abierto, lo que nos da una penetración en el material menos profunda y nos deja mejores acabados. Entonces, ¿por qué deberíamos usar el 10mm o el 22mm que tienen un filo mucho más cerrado? Estos rodeles se usan para materiales que tienen más de una capa o bien que son difíciles de cortar. Por ejemplo, el 10mm lo usamos para el grés esmaltado, que al tener dos capas necesita una incisión más profunda para poder llegar a todo el material. Y el 22mm también para materiales difíciles de cortar, como por ejemplo el grés no esmaltado, extrusionado, que nos permite llegar más profundo y no tener que hacer más de una pasada para poder hacer una buena incisión. Así se distinguen los rodeles Rubí dependiendo del material que vamos a cortar. Esto, de todas maneras, son recomendaciones, no son reglas. Sabéis que la mejor forma de discernir cuál es el mejor rodel para cada situación es hacer pruebas con diferentes rodeles hasta que encontremos el resultado deseado. Esto es una forma de clasificar, pero existe también otra forma de clasificar basada en la dificultad de cortar. Como sabéis, últimamente en el mercado están apareciendo nuevos materiales cada vez más difíciles de cortar, sea por el acabado superficial, puede ser liso, rugoso, estructurado, puede ser por su dureza, es decir, que tenga una carga mayor de arcilla y nos haga un material mucho más duro y más difícil de cortar, puede ser por su espesor, sabéis que no es lo mismo cortar 8mm de espesor que 20mm de espesor, o bien por las tensiones internas que se producen durante la fabricación, que son impredecibles y que son más importantes cuanto más grande es el formato. Dentro de la clasificación de los rodeles con relación a la diferente dificultad del material, tenemos cuatro tipos diferentes. En primer lugar, tenemos los rodeles silver, son los rodeles clásicos de rubí. Son rodeles para cortes de dificultad baja a media, que van equipados con una rulina de carburo de tungsteno. La parte buena de estos rodeles es que la relación calidad-precio es muy buena, tienen una muy buena calidad y tienen un buen rendimiento. En segundo lugar, tenemos los rodeles gold, de los cuales tenemos disponibles el 22mm y el 10mm. Estos rodeles gold están también equipados en una rulina en carburo de tungsteno, pero además tienen un recubrimiento en carburo de titanio. Este recubrimiento de titanio le da una resistencia mayor al desgaste y nos proporciona un 50% más de vida que el rodel silver. A continuación, tenemos el rodel en Dior. El rodel en Dior es un nuevo producto rubí que está disponible solo en 8mm, ois que está disponible tanto en rodel estándar como en rodel plus. ¿Cuáles son las diferencias del rodel en Dior con el rodel, por ejemplo, el rodel silver? En primer lugar, la rulina es de un carburo de tungsteno de una calidad extrema, es una calidad muy superior. El soporte, en vez de ser de zamak, es de acero, es decir, le da mucha más resistencia a la torsión y tiene una durabilidad, por todas estas características, que es el doble que la del silver. Por todo esto, el rodel en Dior se considera recomendado para los cortes o los materiales de dificultad alta. Y finalmente, tenemos los rodeles extreme. Los rodeles extreme están, como su propio nombre indica, indicados para los materiales extremos. Solo lo tenemos en 22mm, porque es lo único que vamos a utilizar, tanto en rodel plus como en rodel estándar. ¿Qué características específicas tiene el rodel extreme? En primer lugar, y lo más importante, que está montado sobre rodamientos. Esto, además de darnos una sensación de un mejor deslizamiento sobre el material, nos va a dar una cosa muy importante, que es que este rodel va a carecer de fricción contra el eje. El eje no sufre fricción en el momento en que estamos haciendo una incisión. La rulina también es de un carburo de tungsteno de la más alta calidad y, aparte, con un recubrimiento de carburo de titanio, tal como el gold, pero como veis tiene un color negro. Todas estas características nos proporcionan una durabilidad que significa el triple que el rodel silver. Por tanto, resumiendo, tenemos los silver para los materiales de dificultad baja-media, los gold para los materiales de dificultad media-alta, los endure para los materiales de dificultad alta y los extreme para la dificultad extrema, es decir, los materiales más difíciles de cortar. Además, los rodeles endure y extreme vienen empaquetados por una funda que podemos utilizar para guardar el rodel cuando no lo estemos usando. Y ahora vamos a realizar unos cortes con los diferentes rodeles. ¡Gracias! 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 Pues ya hemos visto cómo seleccionar los rodeles. Si tenéis alguna sugerencia o alguna pregunta, dirigiros a nuestras redes sociales o a nuestra página web. ¡Hasta pronto!